Bolivia, guía rápida para entender el golpe. En Bolivia el presidente Evo Morales ha huido del país, o lo han echado. Parte de la población lo acusa de haber cometido fraude electoral y de querer aferrarse al poder. Y puede que tengan razones para decirlo, pero hay más cosas. Entre ellas que en Bolivia yace prácticamente virgen una de las mayores reservas de litio del mundo, el codiciado mineral que se necesita para fabricar las baterías de los teléfonos móviles y de otros dispositivos tecnológicos. Una ingente riqueza bajo el salar de Uyuni por la que se relamen empresas y países de todo el mundo. Vale, antes de continuar queremos dejar clara una cosa. Cuando hablamos de golpes de estado no hay espacio para tibiezas. Las críticas a la gestión de Evo pueden ser muchas, pero ante un golpe de estado como el que se acaba de dar en Bolivia no hay espacio para dudas. Y si no te posicionas claramente en contra, estás en un terreno de ambigüedad muy cercano a los golpistas o directamente con ellos. Es un golpe porque la persona que ahora mismo está en el poder, Janine Áñez, nadie la ha votado para presidenta. Porque la alcaldesa de la ciudad de Vinto fue arrastrada y vejada públicamente, trapándole el pelo y tirándole pintura roja por encima. Porque se ha quemado la huifala, símbolo de los pueblos indígenas de Bolivia. Porque se ha asaltado y saqueado la casa del depuesto presidente Evo Morales. Decimos depuesto porque ha sido depuesto, independientemente de que haya habido fraude electoral o no, su mandato vigente terminaba el 22 de enero de 2020. Porque la policía, la misma que se recorta la huifala del uniforme, se ha motinado y unido a las protestas que piden la salida de Evo. Porque las Fuerzas Armadas han soltado la mano de Evo y ahora son las que mandan. Es un golpe porque militares y policía están actuando por su cuenta sin ningún tipo de control civil. Porque están reprimiendo durísimamente a los manifestantes que protestan contra el golpe, disparándoles munición real. Se está asesinando, torturando, secuestrando y llevando a cabo una caza de brujas. Militares y policía en la calle, personas a las que nadie ha votado gobernando y el rollo de revanchismo típico de los golpes. En el caso de Bolivia, a algunos sectores del país les ha quemado mucho que los pueblos indígenas tuvieran reconocimiento y presencia durante el mandato de Evo, que a la vez es de ascendencia a Aymara, un pueblo indígena, y ahora están dando rienda suelta a su odio contenido durante años. De ahí pintadas como Bolivia libre de indios o la quema de la huifala. Pero como siempre, vamos al principio. ¿Cuál ha sido el detonante de todo esto? Seguro que lo sabes las elecciones del pasado 20 de octubre. Eran elecciones presidenciales y si Evo ganaba, alcanzaría su cuarto mandato consecutivo. Pero a la cita electoral la cosa ya llegaba calentita, por dos motivos. Uno, según la constitución boliviana, un presidente sólo puede optar como máximo a dos mandatos consecutivos. Y Evo ya pudo hacer tres porque se aprobó una nueva constitución en 2009, durante su primer mandato, que le permitió optar a dos más. Es decir, un mandato con la constitución antigua más dos con la nueva, tres. Y este tercero acababa ahora, en 2020. Y de ahí el segundo motivo de indignación. En febrero de 2016 se convocó un referéndum para preguntar a la población si estaba de acuerdo en modificar un artículo de la constitución para permitir que el presidente pudiera ser reelecto una segunda vez. Es decir, optar a un tercer mandato consecutivo. Cuarto, en realidad, para Evo. Todo el mundo tenía claro que era un referéndum a medida para que Evo Morales pudiera presentarse a las elecciones de 2019. Pero ganó el no, con lo que se rechazaba esa modificación y con ello la opción de que Evo pudiera ser reelegido de nuevo. Pero él insistió y tras presentar un recurso al Tribunal Constitucional, que le dio la razón, se volvió a presentar. Todas estas triquiñuelas cansaron a buena parte del pueblo boliviano, con lo que Evo perdió bastantes apoyos. Después de todo esto, se llega el día de las elecciones y resulta que se interrumpe durante 23 horas el conteo rápido de los votos. Cuando se reanudó el conteo, los resultados mostraban un giro favorable a Evo. Y claro, las denuncias de fraude se dispararon. Lo decían los candidatos opositores, pero también muchos votantes lo sospechan y lo denunciaron en las calles y en las redes. De ahí las protestas y los bloqueos de los días siguientes. Pero ojo, matices aquí. 1. Evo ya iba ganando antes de que se detuviera el conteo, lo único que por un margen inferior al 10% de los votos. Si el margen entre los candidatos primero y segundo es menor al 10%, hay que ir a una segunda vuelta. Pero nada más que eso. 2. Mucha gente se respalda en el informe de la OEA, Organización de los Estados Americanos, para denunciar el fraude. Ese informe plantea dudas sobre la limpieza de las elecciones, pero un centro de investigación llamado CEPR ha cuestionado, y mucho, el informe de la OEA. El CEPR dice esto. En el momento que la cuenta rápida de los resultados fue suspendida, la tendencia existente es verosímil con que Evo acabase ganando por más de un 10% de los votos. Las tendencias en los recuentos reflejan los conocidos patrones que se dan en Bolivia por su geografía. Y al contrario de lo que dice la OEA, no cambian sustancialmente durante el conteo. El CEPR es un centro que se encuentra en Washington DC, por lo que es poco sospechoso de bolivarianismo. El informe de la OEA fue ampliamente citado por los medios bolivianos e internacionales desde la elección. Las conclusiones de ese informe, a pesar de que hasta el día de hoy la OEA no ha presentado ninguna evidencia para respaldarlas, han tenido una gran influencia en la cobertura mediática y, por consiguiente, en la opinión pública. 3. Otro matiz importante es que el MAS, Movimiento al Socialismo, de Evo, tiene 88 de los 130 diputados en el parlamento boliviano. Es decir, se ha echado un presidente cuyo partido obtuvo democráticamente las dos terceras partes de la representación parlamentaria. Pero bueno, avancemos. Ante las dudas que surgían y las protestas, Evo aceptó hacer una auditoría de los resultados y después incluso convocar nuevas elecciones. Pero ni eso les valió a los opositores, que ya se habían engorilado y pedían directamente que Evo se fuera. ¿Y quiénes son estos opositores para decir que un presidente en el cargo se vaya? Como se diría en el fútbol, ¿contra quién han empatado? Pues bien, entre estos opositores hay dos caras destacadas. Uno es Carlos Mesa y el otro es un tipo llamado Fernando Camacho, acá Facho Camacho. Carlos Mesa es el que quedó segundo en estas elecciones. Pero no os lo imaginéis como un símbolo de la regeneración democrática y la frescura política, porque no es nada de eso. Carlos Mesa ya había sido presidente de Bolivia, del 2003 al 2005. Colega de Bush también fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido por ordenar la intervención militar que acabó con la vida de al menos 63 personas en la famosa masacre de octubre de 2003. De hecho, Sánchez de Lozada llegó a ser juzgado en Estados Unidos por crímenes contra los derechos humanos por esta masacre, pues Mesa era el vice de este genocida. Y el otro es Facho Camacho, ese que entra en el palacio del gobierno Biblia en mano y diciendo que hay que devolver Dios al palacio. Camacho es el líder del movimiento ultraderechista, ultracatólico, racista y neoliberal de la oligarquía boliviana. Sus últimos mítines son de este rollo. Ahora atamos a Satanás, serpiente antigua, Satanás, fuera de Bolivia, ahora, fuera de Bolivia, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Además, apareció en los Panama Papers como intermediario que trabajaba para lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos. Lo llaman El Macho y es de Santa Cruz, la zona más rica de Bolivia. Además, forma parte de una turbia logia llamada Los Caballeros de Oriente y junto a su familia posee la empresa Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida que se dedica a los seguros, gas y servicios. Y una de las primeras cosas que hizo Evo Morales al entrar en el gobierno en 2006 fue nacionalizar el gas y hacerlo de acceso público para todos los bolivianos. Lo explica Hugo Siles, politólogo y exministro de Bolivia. Antes, a cada usuario le costaba de 1000 a 1500 dólares conectarse a la red del gas. Hoy todo es gratuito por la política de nacionalización, donde el gas es un recurso que los bolivianos hemos recuperado para nuestra economía, lo que fue un evidente perjuicio para Camacho. Estos dos hombres son las caras públicas que han estado pidiendo la salida de Evo. Están intentando ponerse al frente y aprovecharse de un descontento social que ya estaba y que es real. Porque es cierto que muchas personas que antes felicitaban a Evo por su trabajo y lo votaban, ahora son críticas con él. Críticas duras a Evo que le llegan desde colectivos, movimientos sociales y comunidades indígenas. Estas críticas se concretan en el conflicto del Tipnis, territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure. El proyecto del gobierno de construir una gran carretera que atravesase toda esa área, con los grandes impactos medioambientales que supondría, activó la movilización y la protesta de las comunidades indígenas. Y el gobierno ha respondido con una dura represión a estas protestas. Es uno de los proyectos más cuestionados y criticados de todo el mandato de Evo. Además, en julio de 2019 aprobó el Decreto Supremo 3973. Este decreto permitía el desmonte de bosques en beneficio de las industrias agrícola y ganadera. Su aprobación se vinculó con la ola de incendios que arrolló el Amazonas boliviano poco después, en agosto de 2019. Por hechos como estos, la relación de Evo con importantes asociaciones indígenas como CIDOB o CONAMAC se ha ido enfriando con el tiempo. Desde parte de las comunidades indígenas y los movimientos sociales se le acusa de haber cedido el modelo económico extractivista, de tener gran complicidad con la gran empresa y de reprimir las protestas. Reinaldo Flores, de las movilizaciones contra la carretera del Tipnis, explica esto. El mandato de Evo Morales ha mezclado tres organizaciones con una visión antagónica del medioambiente y la tierra. El movimiento indígena, el colonialista y el campesino. No es posible su coexistencia porque en la visión indígena la tierra pertenece a todas las comunidades y en la campesina la propiedad privada es fundamental. El perdedor en estos conflictos de interés siempre es el indígena. Adriana Guzmán, aymara feminista de Bolivia, explica que le reconocen muchos logros a Evo, pero también tienen críticas en el sector económico. No se ha transformado la matriz capitalista del sistema. No se ha afectado los intereses de los empresarios, de los ganaderos, de los madereros. Eso es cierto. Y por otra parte, están las cosas que ha hecho Evo en sus 13 años de mandato y que una enorme parte del pueblo boliviano le reconoce. 1. Nacionalizó los hidrocarburos que hasta entonces habían sido explotados por empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. 2. Dio mucha importancia a los pueblos originarios de Bolivia y se los reconoció específicamente en la nueva constitución. 3. Como cocalero, persona que trabaja en el cultivo de la hoja de coca, defendió la producción de esta planta considerada sagrada por los pueblos indígenas y que durante décadas había sido criminalizada y perseguida por Estados Unidos, por ser el origen de la cocaína que corcaba por momentos la sociedad estadounidense. 4. También se reconoció en la constitución el valor del trabajo del hogar como fuente de riqueza. Ojo con esto. 5. Modernizó las ciudades y construyó infraestructuras para comunicar las zonas rurales con las más pobladas, además de dotarlas de servicios básicos como escuelas públicas y centros sanitarios. 6. También está la ley 348, artículo 7, que establece que la violencia feminicida es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. Ojo también con esto. Pocos países lo tienen tan claro. 7. Y finalmente, en sus 13 años de gobierno, la pobreza extrema en Bolivia se ha reducido del 38 al 15% de la población y la moderada del 60 al 34%. El salario mínimo ha subido de los 60 a los 310 dólares. El desempleo se ha reducido hasta el punto de llegar a ser el país con menor tasa de desempleo de toda Latinoamérica. El crecimiento económico ha sido pronunciado y sostenido. El índice de desigualdad ha disminuido y el analfabetismo se ha reducido en más de un 10%. Estos hechos, y seguramente otros que nos dejamos fuera, han hecho de Evo un presidente muy querido, popular y valorado por amplísimas capas del pueblo boliviano. Por cierto, no hemos hablado del papel de Estados Unidos en todo esto. Obviamente aplaudió y celebró la renuncia de Evo, el golpe. Pero hay más cosas. Han salido a la luz grabaciones previas a las elecciones en las que parece estarse coordinando una operación en la embajada de Estados Unidos en Bolivia. En estas escuchas se cita a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio y se habla de alegar fraude electoral y no reconocer una hipotética victoria de Evo. Respecto a esto, el propio informe del CEPR que hemos citado al principio observa que la administración Trump y sus aliados, como el senador Marco Rubio, quien parece que tiene una fuerte influencia en la agenda política de Latinoamérica, han hecho comunicados, antes y después de que la OEA denunciara irregularidades, diciendo que la elección había sido manipulada. Es decir, antes de que la OEA dijera nada, en Estados Unidos ya se estaba hablando de fraude. Otra cosa curiosa es la ingente cantidad de bots que se han visto por las redes estos días. Una auténtica plaga, de verdad. Cuentas con menos de 20 seguidores, creadas hace pocos días, que publican y rebotan sin parar mensajes a favor del golpe a Evo. Por su parte, los medios estadounidenses, como la CNN, hacen su parte del trabajo con un tratamiento informativo, cuanto menos, postizo. El compañero Mocudramas lo desnuda con su genial humor en este vídeo de dos minutos. Y después está el tema del litio del que hablábamos al principio. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, lo ve así. Bolivia es muy rica. Se dice que tiene el 70% del material imprescindible para ser las nuevas baterías. Todos sabemos que en el mundo hay un cambio energético. No estoy acusando, porque no tengo pruebas. Estoy desconfiando por la historia. Como hemos comentado antes, Evo nunca ha sido un gran baluarte contra el extractivismo. Mini paréntesis. Al final, dentro de un sistema económico capitalista extractivista que necesita engullir toneladas de recursos naturales a diario, es muy difícil, si no imposible, sostener económicamente un país sin ceder a él. Pero está claro que las transnacionales y Estados Unidos prefieren un presidente más del rollo neoliberal que alguien como Evo. Y respecto a esto del litio, vemos tres cosas. Uno. Bloomberg afirmó en este artículo de 2018 que Bolivia será increíblemente importante en la próxima década. Está previsto que la demanda mundial de litio se duplique para el año 2025. Bolivia está llena de litio. Nueve millones de toneladas que nunca han sido minadas, la segunda mayor reserva del mundo. Pero todavía no se ha empezado a explotar. Dos. El golpe actual llega sólo unos días después de que Evo cancelara un acuerdo con una empresa alemana para que ésta empezara a explotar el litio de Uyuni. Evo canceló el acuerdo tras las protestas de los residentes y trabajadores de la región. Tres. Sea casualidad o no, el día de las elecciones y desde que empezaron las protestas, las acciones de la empresa Tesla se dispararon. Tesla, como sabemos, es una de las empresas que necesita litio para las baterías de sus coches y otros productos de tecnología punta. Bolivia puede tener muchas críticas a Evo Morales y su gobierno, pero las diferencias se discuten en democracia, no quemando huifalas, biblia en mano. Y lo que se está dando hoy en el país es un golpe de estado con todas las letras. Como decíamos al principio, si no estás rotundamente en contra, estás a favor, porque ante un golpe no hay espacio para tibiezas. El precio de la tibieza es que acabe gobernando la ultraderecha a golpe de tanqueta. Por eso una gran parte del pueblo boliviano está saliendo a luchar para defender su democracia. Toda la fuerza desde aquí. ¡Un pato! Para más vídeos de periodismo crítico, apóyanos en Patreon. Muchas gracias. ¡Gracias!